¿Qué onda aquí mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal ¡Y a bailar chingao! ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal Héctor Leal, Héctor Leal Y arriba el norte chingao ¡Ay! Extrañaban el intro, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno y pues ¿De qué hay que hablar hoy o qué? Hice una encuesta en Twitter Preguntándoles de qué querían mi nuevo video Si un pregúntale a Héctor O un blog mamalunch Y pues también en Facebook les pregunté lo mismo A lo cual llegamos a la conclusión de que querían un blog Mamalunch con preguntas Entonces bueno la dinámica de este video va a ser Que voy a contestar una pregunta y luego me voy a aventar Una partecita de un blog Y luego voy a hacer otra pregunta y luego otra partecita de un blog Y luego... ¿Es mucho pedo o no? Mejor dejémoslo en las preguntas nada más ¿Ok? Así que este video es el pregúntale a Héctor Número 3 o 4, no recuerdo Y pues obviamente en mi página de Facebook Les dije que me hicieran preguntas Y pues yo escogí las mejores Son como 18 o 20 Que a lo mejor no van a salir todas porque no quiero que el video dure tanto Pero las voy a contestar todas Y las que no ponga aquí las voy a subir exclusivamente En mi página de Facebook Papi ya tú sabes Así que bueno vamos a comenzar Reverito Carrillo que dice Oye Héctor esta es mi pregunta Yo no voy a lavarte ni a barbearte Como las, los demás Mi pregunta es ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón después de lo que pasó? Yo te veo feliz Pero en el fondo ¿Qué hay? Manita Ahorita en el fondo lo que hay Son unas ganas de cagar Que parecen 5 Nah no es cierto Pero ya en serio ¿Cómo te sientes? La verdad es que me siento muy bien Me siento en paz Conmigo mismo Me siento tranquilo ¿Cómo está tu corazón después de lo que pasó? Yo te veo feliz Pero ¿Qué hay en el fondo? Vuelvo lo mismo Estoy en paz Estoy en tranquilidad Soy feliz conmigo mismo Que es lo importante Para eso es que yo creo que tomamos las decisiones con madurez Porque el objetivo de tomar cualquier decisión en la vida Yo creo que es nuestro bienestar Mejorar nuestra felicidad Estar tranquilos Entonces esa es la finalidad con la que yo lo hice Y así es como yo me siento Gracias a Dios Angélica Raygosa ¿Cómo tenías la idea de integrar a tu mamá en tus videos? O sea La señora me encanta Se ve que también le gusta el despapay Pues mira Angélica La idea surge porque pues vivimos en una sociedad La cual estamos muy desubicados En donde la familia tiene muchos problemas Hay muchos divorcios Hay muchos problemas familiares Que los papás no quieren a los hijos O los hijos odian a los papás Porque no les dan permiso de salir Yo que sé Entonces la única finalidad de integrar a mi mamá A mi papá A mis hermanos A mis primos A mi abuela en los videos Es para incluir un poco del valor de la familia El amor El respeto Que se vea que en la familia mexicana Todavía hay amor Todavía existe ese núcleo familiar Que está unido Entonces que mejor que poder meter un golazo Con el objetivo Con lo que yo lo estoy poniendo Y aparte poder hacerlos reír con ello Matamos dos pájaros de un tiro chinga Tercera pregunta De Dennis Mendoza Marín ¿Cómo te sientes en estos momentos Después de que ya han pasado varios meses Que rompiste tu relación? ¡Otra! Realmente esa pregunta Ya la contesté en la primera Pero por lo que escogí esta pregunta Fue por la siguiente Y la otra es Si es que ya hay alguien ocupando tu mente La única persona aquí Que está ocupando mi mente Eres tú Así que nuevamente Yo estoy enfocado en ti En hacerte reír a ti En lo que tú quieras Entonces pues bueno Mis sectorianos Mis sectorianas Ustedes que están viendo este video Son los que ocupan mi mente Mi corazón Y son mi motor de vida Para salir adelante día con día De Bren Eli Villafaña ¿Cuáles son tus metas a largo plazo Y qué cambiaría de tu persona Y de tu vida? Mis metas a largo plazo Que vienen siendo para el año que viene Es empezar a hacer Una gira de monólogo Va a ser como un tipo de stand-up comedy Pero va a ser un monólogo en vivo En todo México En todo el mundo Papi ya tú sabes Worldwide La gira mundial Papi ya tú sabes Comandando el internet El fucking sistema Y toda la carretera papi Pero ya en serio Si me gustaría saltar a los escenarios Y espero que con tu ayuda Y con tu apoyo Que me vayan a ver a sus ciudades Lo podamos lograr bien Andamos organizando algo bonito Coquetón Mi compadre Charlie Rodríguez El Chiron Man y yo Y pues espero que a futuro Podamos hacer cosas con más comediantes Y así Pero por mientras El Charlie y yo Nos vamos a aventar algo Coquetón para ustedes Entonces esperenlo Porque el otro año Venimos con todo papi ¿Y qué cambiaría de tu persona Y de tu vida? Nada wey Soy perfecto wey Soy la mamada De César Lalo Vera ¿Por cuánto dinero Estarías dispuesto a entregarte A un negro de dos metros? La muerte no es una opción Tienes que ponerte precio O sea wey Ok, a ver A huevo quieres que me la meta un negro Tengo que ponerle precio Obviamente no wey Yo no soy jotito wey No corro para tercera wey ¿Qué te pasa pendejo? Yo soy pinche macho alfa wey Mira, a mí El pinche olor de la mujer Es el que El que me pone así compadre ¿Cómo crees que yo voy a ponerme a jotear Por un pinche negro wey? 10 millones de dólares wey no mames Que me la meta gratis De Alondra Gómez ¿Alguna Alguien Supongo que quiere decir Alguna vez Alguna vez Alguien te dijo Que no lo lograrías Lo que querías hacer? ¿Qué le respondiste Y qué le dices ahora Que tienes tanto éxito? Todos los de la pinche UVM Todos los que me decían Déjate de mamadas Déjate de decir pendejadas en la cámara Ponte a trabajar Y que la chingada Putos Putos I fucking made it dude Neither we made it Todos me la pelan Porque ustedes Venden tenis En Innova Y yo no Pum pum La siguiente pregunta es de Carla Luna Y es la siguiente Cuando vas a un lado Y una fan se te pone cachonda ¿Qué haces? Toma chingados Que no te ha pasado Ay ya dime Ándale Ay mija Pues obviamente le meto Toda la r... Digo 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 No 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 Mira ¿Qué te puedo decir? Obviamente somos personas Al igual que ustedes Tenemos sentimientos Y también tenemos Pues la hormona ¿Verdad? Y la verdad es que no te voy a echar mentiras Obviamente me ha tocado lugares En donde me reconocen Hectorianas Que pues están Bastante bien Que ya son mayores de edad Y que pues Este ya alcanzan el timbre ¿Verdad? Pues por más que te guste Que se te haga bien buena Y que se te abra en cuatro ahí mismo Para que le hagas todo A pesar de todo eso Es muy importante mantener Esa línea que es muy delgada La línea de entre abusar De el poder que tú tienes Aquella de que Ay si Héctor hazme un hijo Y te amo Y que no sé qué Obviamente yo pudiera En cualquier situación Decirle claro que sí Vámonos y pues me la chingo Pero no Se trata de respetar también Obviamente no es como que Vas a abusar de ese poder que tienes Que claro No todos los youtubers Piensan igual Obviamente hay muchos Que se aprovechan Y se chingan a sus fans Pero yo trato de mantener esa línea Yo la verdad prefiero Si la chava me cayó bien Estuvimos platicando Cotorreando y nos caemos bien Pues nos pasamos los números Seguimos platicando Nos hacemos amigos Y quién sabe A lo mejor después de eso Podemos salir o lo que sea Pero nada más así de chingármela Porque me está abriendo las patas Y diciéndome que soy el mejor Y la amo No Por tu enfermedad del corazón Sentí así como ustedes mujeres Cuando se quitan el brasier Después de atraerlo todo el día Ah Súper bien Bueno así lo sentí yo La siguiente es de Carlos Jiménez Que dice ¿Qué sentiste cuando saliste en la TV? La verdad grité como loco Cuando te vi Saludos desde Chiapas Saludos hermano No sé si ustedes me vieron En las tardes con la vigorra Que salió mi mamá La verdad es que me sentí muy bien Me sentí muy contento Más que nada por mi mamá A mí la verdad es que no me gusta la televisión Porque yo soy de internet Mi contenido es de internet Y me gusta hacerlo para internet La televisión es muy diferente La televisión te da muchas restricciones Pero la verdad es que me sentí muy feliz Y muy contento Porque yo desde que empecé A integrar a mi mamá en los videos Mi sueño era como que Quisiera llevar a mi mamá A una entrevista a nivel nacional Para que conozcan a nivel nacional Quien es Doña Selly El poder que tiene Y lo chingona que es mi madre Entonces por esa parte Fue por lo que a mí me dio mucha felicidad Por el hecho de poder llevar a mi mamá A una entrevista a nivel nacional Muchas gracias Vigorra Te mando un beso De Mary Babushi LR ¿Sabes si a tu mamá Le gustaría ser mi suegra? La verdad es que no sé Pero bueno a ver Vamos a preguntarle Vamos a hablarle Aguanta tantito Espérame ¿Qué onda ma? Me hablaste Sí ¿Qué onda? Pregunta a una chava Que se llama Mary Si quiere ser su suegra Mary ¿Quién es Mary? Usted diga sí o no Mary Christmas Sí Ok Bueno está bueno Bye Bueno Mary Christmas Mi mamá acaba de decir que sí Entonces felicidades Ya es tu nueva suegra Saúl Abraham Rentería ¿Qué opinas de que antes eras de los mejores youtubers Y ahora ya no? Ok mi hermano Si comparamos el contenido que te ofrecen Los nuevos youtubers Los chingones Los irreverentes Los revolucionarios Que son El reto del chile habanero El reto de la canela El tag de que hay en mi iPhone El tag de que color es mi cagada Eso comparándolo con mis videos En los cuales escribo un guión Hago la edición Y termina de resultado un video de 12 minutos bien hecho Brother soy mejor que toda esa pinche bola de miserables Que nada más dicen pendejadas en la cámara Y ya De Susana a Vitia ¿Cuál es la clave de la felicidad? La clave de la felicidad es compartir los momentos más increíbles de la vida Al lado de las personas que tú amas Tus mejores amigos Tus familiares Tu pareja Es que nunca dejes de ser tú mismo Jamás Jamás Nunca dejes que se muera este niño chiquito Que tenemos en nuestros corazones Porque tenemos que tener un lado sensible Un lado simple Un lado chistoso El viajar por el mundo El tener mucho dinero Unas cosas que todas nos hacen felices Pero hey Ven Te voy a decir cuál es la verdadera clave de la felicidad Los tacos Pregunta de Karen Ale Confiesa tu secreto mejor guardado Yo no tengo secreto O sea No mames Soy Batman Mi comparito Miguel Varela pregunta ¿Qué sientes cada vez que te piden fotos en la calle? Es el sentimiento más bonito que puede haber compare Porque así YouTube nos dé dinero por los videos Nunca se va a comparar nada con el hecho de que las personas reconozcan tu trabajo Esa es la satisfacción La satisfacción de que están reconociendo tu trabajo Al momento en el que alguien llega y te dice Héctor Es que te amo Amo tus videos Te veo desde hace 4 o 5 años Eres el mejor Tú me inspiraste a bajar de peso en algún momento Tú me inspiraste a hacer deporte Tú me inspiraste a hacer reír a los demás Yo estaba en una depresión Y la verdad es que el ver tus videos me ayudó a salir adelante Y ahora soy una persona feliz Porque me ha tocado de todo tipo de cosas Cada vez que me piden una foto en un autógrafo Es para mí una chispa más de inspiración De motivación para seguirlo haciendo con más gusto Todo esto que lo hago con todo el amor de mi corazón para ustedes Y nada más para ustedes Que no me crean cuando yo estoy diciendo la verdad O que me contradigan Cuando estoy platicando con alguien Y esa persona me quiere decir que estoy equivocado En lo que yo estoy diciendo Y él sale con su mamá Cuando yo sé perfectamente que el que tiene la razón soy yo Porque son cosas que a lo mejor yo vi Que yo viví Que yo la sentí Que yo me enteré Ah no, estás equivocado Héctor Eres un pendejo ¿Cómo crees que esto es la chingada? Guardar un ejemplo pendejísimo Platicando con un compa Oye güey, ¿sabes qué? Pues Donald Trump quiere que nosotros paguemos el muro güey Y Donald Trump quiere hacer el muro 10 metros más alto No güey, no, no mames No es cierto Héctor No es cierto eso Acaba de decir en una entrevista que acabo de ver Oh güey, no, no, no es cierto Nunca dijo eso Nunca dijo eso Dijo que 85,342 metros más alto Lo dijo que 10 Dijo que 843 ¡Cállalo, sí que pendejo! Si te lo estoy diciendo es porque yo sé Eso es lo que me caga Lo que me emputa Que me quieran llevar la contraria Cuando ellos no saben ni qué pedo Eso me caga Pero bueno mi gente bonita Estas fueron todas las preguntas por el video de hoy Si quieres que haga otro video de preguntas Déjalas aquí abajo O en mis redes sociales Que van a aparecer aquí abajito también Y pues si les gustó este video Dejen su comentario aquí abajo Si no ya saben que también Dale like a este video por favor Dale like a este video Quiero llegar a más de A más de 15 mil likes en este video por favor Haz lo posible No te cobran por el like hombre Dale like hombre No seas gacha Y también pues ya de paso Pues ponlo en favoritos Y pues compártelo en todas tus redes sociales En tu Facebook En tu Twitter En tu Snapchat Hijos En tu Instagram En tu En tu En todos lados Y pues mi gente bonita Suscríbanse al botoncito de aquí abajo Donde dice suscribirse O en la esquinita de acá también Y aquí dice Suscríbete Es gratis Y pues nuevamente mi gente Gracias por estar aquí Los amo con todo mi corazón Gracias por todo el apoyo Hoy, mañana y siempre Mi pinche familia Hectoriana hermosa Y recuerden que picándole En la esquinita de aquí Donde está el circulito Se despliegan todos mis videos anteriores Para que los vayas a ver Así que dale click Para que veas mis videos anteriores Por favor Y pues mi gente bonita Ya sería todo por este video Así que cuídense mucho Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor de los éxitos Y pues ya saben que mi nombre es Hector Leal Y mi bebé hermoso Hachi Y recuerden que en la vida Te puedes caer 100 veces Pero siempre podrás levantarte 101 veces Ánimo Las amo Bye